El Hércules Club de Fútbol inicia la campaña de abonos para la próxima temporada con importantes novedades. Suben los precios y cambian de ubicación algunas designaciones. Es la tónica general para la nueva etapa del Hércules Club de Fútbol en primera, REF. Por ejemplo, la grada de animación sube más de un 100% y pasa de los 50 euros del año pasado a los 120 euros para los que quieran renovar este año o 132 euros para quienes se estrenen. Los precios van desde los 99 euros del abono joven hasta los 825 euros en palco VIP o los 1.100 euros en presidencial. El ascenso de categoría del Hércules también lo van a notar sus aficionados en el bolsillo. Los precios de los abonos suben también para la próxima temporada en primera federación que tiene cuatro jornadas más que la segunda RFF. Lo hacen alrededor de un 25% con respecto a los del curso que termina, aunque este porcentaje es más elevado en algunas de las gradas del estadio. Rico Pérez de cara a una liga muy esperada por todos los alicantinos. El ascenso de categoría del Hércules implica un ascenso en los precios. Las tarifas de los abonos también suben para la próxima temporada en primera federación que tiene cuatro jornadas más que la segunda red. Lo hacen de media alrededor de un 25% con respecto a los del curso que termina, aunque ese porcentaje es más elevado en algunas de las gradas del Estadio Rico Pérez. Para los abonados que renueven su carnet, los precios oscilan entre 120 fondos y grada de animación y los 370 euros tribuna cubierta. Los precios suben para los que adquieran un nuevo abono entre 132 y 407 euros. La campaña que tiene como lema Creo en Vosotros ha sido presentada este lunes por el jefe de prensa del Hércules, Javier Llorens, junto a los futbolistas Carlos Mangada y Nico Espinosa. El objetivo que se ha fijado el club es superar los 9.000 abonados de la temporada pasada. El abono incluye los 19 partidos de la Liga en primera red y la primera eliminatoria de Copa del Rey, si se disputa en el Rico Pérez. También el partido de presentación, aunque el club podrá cobrar a sus abonados uno de los encuentros, el conocido como Día del Club. El abono familiar también cambia. El primer componente de la familia tendrá que pagar el 100% del importe del carnet y el resto de familiares tendrán un descuento del 35%. Este es el único abono que se ha de adquirir de forma física en el Rico Pérez porque hay que presentar el libro de familia. El resto se pondrán a la venta desde este martes 21 de mayo en la web hercules.compralaentrada.com.